no caer en administracion mira, caemos, caemos y nos va... nos va... nos va... ¡ya veo que tenga la vea ñaña! ¡yo muro! ahí va corriendo su mierda estaba mamacheteado si, recargando señoras de radio combustible bien donde? ya no yo la voy a tirar de cuapucha ya no ya no ya no ya no